bueno comenzaron las vacaciones para nuestros hijos aquí en eeuu para mí y estamos haciendo nuestro primer viaje un viaje muy muy largo donde vamos vamos a ir hasta la pequeña habana bueno miami tiene muchos lugares para conocer muchísimos pero últimamente el clima no ha ayudado una o dos veces el día 9 así que decidimos ir acá a un lugar relativamente cerca un lugar muy típico es donde se concentra la mayor cantidad de cubanos y ahí vamos a poder ver mucho de sus costumbres o mucho de su vida diaria está el lugar donde hacen los sabanos donde se reúnen para jugar ellos un juego muy típico de ellos el dominó bueno estamos a bordo de un auto realmente nuevo 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 el diseño todo es rediseño de otro modelo es un auto nuevo cuando es un auto mediano cinco pasajeros viajan perfectamente es cómodo un auto económico de ciudad con muy buena calidad de materiales y con este auto podría empezar a manejar y si podría ser porque tiene un tamaño que es bastante compacto tiene aproximadamente 175 caballos de fuerza motor 4 cilindros 1.6 tiene caja de 7 velocidades una pantalla táctil gps de 7 pulgadas gps radio todo podemos manejar en esa pantalla si es muy cómodo viste porque tenés los botones acá grandes y aparte no son digitales los botones son botones que tenés que presionar obviamente la pantalla también es touch pero es fácil si vos vas manejando viendo el tráfico tocar rápido lo que te hace falta cargador inalámbrico para los celulares y tenés las conexiones usb que también puedes cargar otro y tenés espacio para poner dos de lejos eso es muy cómodo tiene dos grandes y bastante grandes por el tamaño del auto me gustan las luces que son como vinitas aquí nada aquí nada parece algo extraño que me llamó la atención y realmente a mí no me convence el sistema que tiene para el conductor cuando uno va manejando tiene toda la información en pantalla la tiene una pantalla que solo me sale y uno la puede guardar es una como un acrílico claro 4 pulgadas que sale y ahí podemos ver toda la información otra cosa me gusta de los Hyundai nuevo el volante tiene un volante muy ergonómico muy cómodo para manejar obviamente con todos los controles para no sacar las manos del volante para hacer cualquier cosa la calle 8 está muy cerca de tanta el centro de la ciudad de miami y ya estamos llegando al lugar y hay algo que nos olvidamos es tracción integral pero que la puedes conectar o desconectar eso es más importante aún puedes andar en tracción simple o si querés puedes poner la extracción integral está bueno tiene ayuda de descenso y dos modos de manejo normal y sport y obviamente que acá en miami no lo usamos mucho calentador de asiento bueno la verdad el Hyundai Kona a mí me gustó a mí también me parece ideal para salir a pasear en familia muy cómodo muy fácil de estacionar en cualquier lado el precio es relativamente lógico 29 mil 700 dólares acá en estados unidos este es el tope de gama del Kona o sea este tiene todo nos vemos sigan la conquista acá hay más ve como yo les venía hablando estos son los barcitos típicos de la calle 8 acá donde hacen los habanos los cigarros estos y esta es una plaza típica donde se juntan todos los cubanos hace muchos años a jugar al dominó y acá juegan ve todos los días juegan hacia acá vamos a buscar a Bauti y a mamá que están se quedaron con el Kona vamos a ir muy bien